Al Palecano, Vaz Pueblo Noviembre 2 allá en Guanajuato Él es Leonardo Alcalá y él es el sexto de diez hermanos Desde niño destacó por su inteligencia en trabajos del campo Y él le va con pabucho este corridazo que le mandó a hacer pa' ser hermano Leonardo mi viejo Como le dijo Manuel Sierra Don Alberto Alcalá un día Tú con este muchachito, tú te sacaste la lotería Terminó la secundaria y se fue para el norte a Estados Unidos Pasando por Colorado y en Newport, Florida se había establecido Y ahí le va pariente y puro jalpa de canoas Guanajuato mi viejo Empezó de lavaplato llegando hasta chef gracias a su mérito La bendición de sus padres María Isabel Ríos y Alcalá Alberto Empezó con una yegua que le tenía fe pero nadie creía Le decían que él le decía Tú con esa yegua, si ahí hay grandes crías Y ahí le va pariente y eso le decían a mi compa Leonardo Y él decía yo la voy a hacer porque tengo fe en la virgen de balón El se fue para Placoma llevando su fe y a Yosy su yegua Les ganó el primer lugar, 300 mil dólares a magnates de las carneras En la de 800 mil dólares en cuarto lugar, Leonardo se trajo Demostrando que se puede si tienes la fe porque así es Leonardo Y arriba calpa de calo a su anajuato muy lejón Y la ganadería, cala ni mucho, de nuevo Las taquerías San Julián que son de Leonardo su grande negocio El comalta pa' servirle, sencillo y humilde y amigo de todos La Virgen de Guadalupe es la que lo cuida donde quiera que anda A todos ayuda mucho, de corazón noble y humilde la pasa Y ahí le va pariente, un saludo para todos los hermanos de mi compa Leo, mi viejón Y arriba San Julián en Jalisco donde tiene amigo amigo, mi viejón Junto con el compa Huichu pues lo ayuda mucho y le echaron la mano Allá por Captiva Florida estuvieron juntos más de 14 años Adiós amigo Ana, juro tuyo ya me despido en mi lindo lugar Mi pueblo jalpa de calo a su anajuato y de ti se va tu hijo Leonardo Alcalá ¡Vale viejón!